Quimbo, 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 quimbo Quimbo, 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 quimbo Quimbo, 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 quimbo Quimbo, 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 quimbo 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 Quimbombo que rebala con Yuqueñame Quimbombo que rebala con Yuqueñame Quimbombo que rebala con Yuqueñame El Quimbombo con Yuqueñame Quimbombo que rebala para Yuca seca ¿Quién no le gusta el Quimbombo con palanca seca? Quimbombo que rebala para Yuca seca El Quimbombo se baila, se baila en cocaleca Quimbombo que rebala para Yuca seca El Quimbombo, el Quimbombo Quimbombo que rebala para Yuca seca Dile a Catalina que te compre un cuayón Juega cana Alambre dulce Quimbombo que rebala para Yucañame 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 Quimbombo que rebala para Yuca seca Quimbombo que rebala para Yuca seca A la yuca seca, a la yuca seca, a la yuca seca, a la yuca seca A la yuca seca, sin un poco de rebada, a la yuca seca A la yuca seca, a la yuca seca